Bueno chicos y chicas, llevamos a debate ahora precisamente la potencia gráfica de la nueva consola de Nintendo, de esa Nintendo Switch. Ya sabéis que de momento, bueno y no creo que las haya en ningún momento porque Nintendo, repito, no suele dar las especificaciones técnicas de sus hardware, de sus consolas. Entonces no creo que lo haya de manera oficial, si acaso puede que haya alguna que otra filtración, si acaso, bueno, cuando tengamos ya gameplays palpables, por así decirlo, que estén corriendo en una Nintendo Switch, pues nos iremos dando cuenta más o menos de por dónde van los tiros, cuál podría ser la potencia gráfica que tiene la consola, ¿no? En qué basa su sistema gráfico. Hay que recordar que por ejemplo Wii U, acordaos que tenía una muy buena gráfica, pero el problema de Wii U es que tenía una CPU bastante comprometida. Es decir, una CPU incluso inferior a la de PlayStation 3 y a la de Xbox 360, ¿no? Una CPU que hacía que la verdad es que Wii U lo pasase mal, ¿no? A la hora de correr los juegos, sobre todo cuando eran ports. Pero a la hora de desarrollar un juego para Wii U, recordad que para que la consola diese lo mejor de sí misma, había que utilizar su tarjeta gráfica, a la cual se le podían, bueno, pues se le podían hacer trabajar de más, por así decirlo, lo que no hiciese la CPU. Pero para esto había que programar específicamente pensando en Wii U, cosa que las terceras compañías obviamente no iban a hacer por, bueno, pues por el dinero que conlleva, por el no pueden portear un juego de manera fácil, tendrían que prácticamente reprogramar para ellos. Por tanto, bueno, ese fue uno de los errores que tuvo en su día Wii U, ¿no? ¿Qué va a pasar con Nintendo Switch gráficamente? ¿Cómo va a trabajar esta consola? Bueno, pues yo creo, sinceramente, que va a ser más parecido a, efectivamente, a cómo funciona en el resto de consolas. Obviamente el hardware no tiene absolutamente nada que ver y solamente hay que mirar el tamaño. De hecho, el hardware de esta consola se asemeja quizás más a los smartphones del mercado, a las tablets, porque es una tecnología móvil, o sea, es una tecnología en la que, bueno, pues en un espacio muy reducido hay que meter ciertos aspectos, ¿no? Ciertas capacidades técnicas, una gráfica, un procesador. Por tanto, ahí tenemos, por tanto, un producto encarecido, ¿vale? Porque todo lo que conlleve reducción de espacio, una tarjeta gráfica de espacio reducido, va a ser siempre más cara que una más grande de sus mismas características, ¿no? Por tanto, ahí creo que Nintendo tiene que jugar mucho porque no olvidemos que no puede elevar mucho el precio de esta consola, porque el precio es una clave vital a la hora de, bueno, pues de entrar por los ojos de los usuarios, ¿no? Obviamente, no se puede sacar la consola a un precio muy elevado, no puede sacar una Nintendo Switch a 600 euros, porque yo sinceramente creo y pienso que sería un fracaso sacar a ese precio la consola. Entonces, Nintendo yo creo que tiene que jugar mucho, ¿no? Y decir, oye, mira, vamos a intentar hacer juegos, porque muchos están diciendo, ¡Buah! Va a ser peor que PlayStation 4 otra vez, va a ser peor que Xbox One. Yo creo que quien no se haya dado cuenta ya, a estas alturas, de que Nintendo lo que busca no es potencia gráfica, creo que está bastante perdido y bastante ciego en esto de los videojuegos, que al menos por parte de las intenciones que tiene Nintendo como compañía, ¿no? Nintendo Switch, yo creo que más que la potencia gráfica, está claro que lo que busca es la innovación y sobre todo la portabilidad, ¿no? Una forma diferente de jugar, el decir, oye, mira, estoy jugando a Zelda y me voy, me voy al trabajo y en un descanso quiero seguir jugando en el trabajo. Jolín, pues es que es como si estuviese en mi puñetera casa con mi mando, ¿sabes? O sea, es llevarte la sobremesa a cualquier sitio, es que es un paso bastante adelante. Además, es curioso porque esto yo lo hice con el portátil, bueno, ya sabéis que Xbox One a través de Windows y demás, y ahora también se puede hacer con PlayStation 4, la puedes conectar al ordenador, lo que pasa es que hay que liarla de Dios, con cable de red, etcétera, etcétera, para que funcione bien jugar con el mando en vuestro portátil, ¿no? Es una especie de streaming de juego, ¿vale? Yo hice un carrito gamer y cuando yo estaba viendo ayer el anuncio oficial de Nintendo Switch, yo dije, ostras, tío, pero si es que en realidad es lo que estabas haciendo con... O sea, es lo que estabas buscando hacer a la hora de hacer tu carrito gamer transportable y demás, pero, claro, de una forma súper cómoda, súper fácil, una cosa que te vas a poder llevar a cualquier sitio, con un tamaño reducido, ¿y qué queréis que os diga? Me parece un invento sensacional el que ha hecho Nintendo, aunque, ojo, también os digo una cosa, a mí no me sorprendió nada, porque yo sabía que iba a ser así Nintendo Switch, Nintendo Switch, no iba a saber que se llamaba así, obviamente, pero el concepto era ese, ¿no? Es lo que se había filtrado en montones de ocasiones, en ese sentido para mí no resultó una sorpresa y creo que además lo han llevado de una forma muy, muy acertada, pero ya os digo, el precio va a ser clave, pero ahora estamos hablando de esa potencia gráfica, gráficamente no creo que tengamos mucho más allá de lo que hemos visto en Wii U, sí que va a ser otro concepto de programación, lógicamente se va a asemejar más, vamos, estoy seguro, porque si no sería una locura, se va a asemejar más a lo que es programar un juego para PC, por así decirlo, en este caso con una tecnología móvil, ¿no? Como podéis observar, ¿por qué? Porque a la hora de hacer ports de terceras compañías, que siempre gráficamente, técnicamente van a ser inferiores, está claro, pero, oye, yo, ¿qué queréis que os diga? El hecho de que sea tan transportable esta Nintendo Switch, yo creo que va a condicionar la compra de muchos juegos multiplataforma, es decir, me sale un juego en PlayStation 4, pero es que también me sale en Nintendo Switch, es que quizá yo valore y diga, oye, es que lo quiero así, porque lo quiero más portátil, lo quiero... Y técnicamente, oye, no es la repera, no corre a 60 frames por segundo, X juego y demás, que habrá algunos que sí lo hagan, por supuesto, pero me da igual, porque me conformo con esto y esto ya se ve bien y esto me lo puedo llevar a donde quiera y es más cómodo jugarlo así para mí, ¿no? Bueno, yo lo veo así, no sé. La potencia gráfica de Nintendo Switch, yo personalmente pienso que no va a ir mucho más allá de lo que fue Wii U, un poco más, sí, va a ser un camino intermedio, creo, entre Wii U y PlayStation 4, por poner un ejemplo, y creo que los ports, bueno, van a cumplir, sin más, los juegos propios, por supuesto, van a lucir de forma increíble, como siempre, porque Nintendo tiene esa magia de que con su hardware, con su hardware bastante ajustado siempre, todo hay que decirlo, logra maravillas y yo creo que lo va a seguir logrando con Nintendo Switch. No sé, ¿cómo veis vosotros la potencia gráfica? ¿Cómo pensáis que va a ser? Porque es verdad que con lo que se ha mostrado hasta ahora, aparte de que eran meros ejemplos, tampoco hemos podido ver mucho, ¿no? Tampoco. Así que, bueno, no sé, ¿qué opináis vosotros, chicos y chicas, acerca de esa potencia gráfica de Nintendo Switch? ¿Cómo veis y qué opináis? ¿Creéis que tendría que haber sido una consola más potente gráficamente que PlayStation 4 y Xbox One? ¿O creéis que el camino de Nintendo tiene que seguir por otros cercos, por otros lugares?